Importante mejora técnica la que hemos podido ver en las últimas jornadas en la serie de precios de Repsol. El valor ha conseguido subirse por encima de la media de 200 sesiones perforando el importante nivel de resistencia del corto plazo que presentaba en los 17,96 euros. El valor anula el cambio de tendencia del medio-largo plazo y vuelve a mirar a los máximos anuales que presentan las inmediaciones de los 19,50 euros. A corto plazo no descartamos una vuelta a los 18 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones y niveles en donde lo más normal es que veamos la formación de un throwback. Los niveles de acumulación han mejorado notablemente en las últimas semanas por lo que creemos muy difícil que pierda el soporte de los 17,08 euros. No obstante, si aún así los perdiera, el valor se mantendría aún alejado del nivel clave de soporte situado en los 15,81 euros, mínimos del pasado mes de octubre.